... Momento de titulares informativos irreverentes en cascada ...al estilo NDR Radio, Departamento Periodístico de FM 103.9. Detienen a un padre golpeador. Un hombre que al menos desde hace tres años fue denunciado por sus vecinos... ...por violencia familiar contra su hija y su pareja... ...fue detenido en las últimas horas... ...luego de aprobarse la declaración de la psicóloga que atendió a la niña. Los abusos, llevados adelante en una vivienda que la familia ocupaba en Nueva Atlantis... ...eran revelados por los testigos ante la policía... ...por lo que el acusado fue en una oportunidad llevado a la comisaría... ...pero puesto en libertad casi de inmediato... ...debido a que la justicia no hallaba pruebas contundentes para condenarlo. No van ni vienen. A pesar de haberse dictado la conciliación obligatoria... ...los choferes de colectivos del Partido de la Costa... ...adhieren al paro que comenzó hoy en el interior del país... ...dictaminado por el gremio que los nuclea. La medida de fuerza, que en principio también se cumplirá mañana... ...alcanzan el orden local a los servicios urbanos e interplayas. Los trabajadores exigen un aumento salarial del 50%, similar al conseguido... ...por sus compañeros del área metropolitana de Buenos Aires. Reclamo la equiparación con el acta firmada para los compañeros de Capital Federal y el AMBA. Queremos que se transmitan las escalas salariales de todo el país... ...lo que se firmó en Buenos Aires. Hay instancias de audiencia, bueno, y podrían arreglar un acuerdo... ...porque realmente con el proceso inflacionario que están surgiendo los salarios... ...es muy difícil seguir en la actividad. Para romper cadenas. NDR Talleres abrió la inscripción para participar de un sorteo para obtener media beca... ...en cualquiera de las decenas de ciclos educativos, artísticos y de oficios... ...que se desarrollan en el segundo piso de nuestra emisora. Las condiciones están publicadas en todas nuestras redes sociales... ...por lo que cumplimentando mínimos y fáciles requisitos... ...ya podrás estar incluido en la contienda. El ganador será anunciado el próximo viernes de 89... ...en el aire del programa Enredados... ...que se emite por FM 103.9 a partir de las 19. Más información ingresando a www.ndrradio.com.ar ... ... ... ... ... ¡Gracias!